Del otro lado Ricardo Bazooka está teniendo muchos problemas y los locales lo logran. Cindy, Scarlett y Cindy van por el banderín, la señorita. Se va de filo, se pega, tremendo rodillazo, se duele del tobillo. Del otro lado la jugadora de pelota no puede quedarse con el banderín, tiene que volverlo a intentar. Esta toma Águila Bazooka que nos enseña la imponente pizca de tierra el día de hoy. No alcanza la jugadora de pelota, vamos a ver ahora Gaby Roma, salta y no se queda con el banderín y cae de fea forma. Saben de un escorpión Bazooka, aquí tenemos la repetición, como se va hasta abajo y va a necesitar terapia. Aquí viene Ricardo, Ricardo viene ahora a la zona del banderín, viene, salta, se queda con él, pueden seguir avanzando. Ahí vienen los crossfiteros. Los jugadores de pelota cantan en malla, están jugando de locales, están en su tierra. Era fácil, decían, cuando veían la televisión. Eso es pan comido, me como esa pista, pero de lengua me como un taco, llavidad. Seguramente te echas más de uno con esa panza, Bazooka. Aquí viene Sergio, a la escalera, del otro lado los jugadores de pelota ya tienen dos elementos al final del túnel. Hay que entrarle con todo Bazooka, hay que enlodarse. Los jugadores de pelota son chaparritos, está resbalando nuevamente. El piso está mojado, el obstáculo es complicado, no pueden pasar. Eso le va a dar un respiro a los crossfiteros que siguen avanzando. Son un poco más altos, pero la pista está complicada, está mojado. Hay que sacar el corazón, ahí está. Sin duda es complicado el día de hoy, Bazooka se resbala. Vamos a ver, aquí llega Ricardo del otro lado. Ya están los jugadores de pelota también. Sergio está del otro lado, los crossfiteros tienen tres elementos, esto está parejo. Gaby no puede pasar tampoco. Sin duda Bazooka se va a definir al final. Ahí está señoras y señores, era fácil decían. Yo me como la pista. De lengua me como un taco. Ya te dije que te echas más de uno Bazooka. Aquí vienen los crossfiteros. Esto se está poniendo bueno y vamos a tener foto finish. ¡Ay, ay, ay! Tremendo golpe se lleva a Gaby Roma, se levanta. Al menos tiene corazón. Y mira nada más cómo se adornan los jugadores de pelota que ya están en la soga. Los crossfiteros se están quedando atrás. Se están quedando atrás Bazooka y demuestran que en reto cuatro elementos, los músculos y la potencia no lo son todo, sino el trabajo en equipo también. Ahí están los jugadores de pelota que se acercan peligrosamente a la zona de disparo. Están jugando de locales. Esta es su tierra. Manejan los elementos. Son los locales de la Ciudad de México. Vienen los crossfiteros, el equipo crossfit. Están avanzando y ya están en las sogas. Esto termina en precisión. Vamos a ver. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Siguen disparando. Empiezan a disparar y ya tienen cuatro maderos. Tienen el último. Los jugadores de pelota se quedan con el reto. Son unas máquinas.